La idea es de ir creando poco a poco esa marca de tenis en la provincia de Castellón, que creo que poco a poco lo estamos consiguiendo desde un punto de vista nacional e internacional. Y también es de agradecer esa idea que va en la misma línea que la Diputación, que es la de intentar unir deporte con turismo. No cabe duda que un referente turístico en la provincia son las rutas de San José y, lógicamente, el que puedan venir a ver esta preciosidad que tenemos en la provincia de Castellón, este tesoro que tenemos en la provincia de Castellón, cuanta más gente lo conozca, lógicamente, mejor. Y es una oportunidad que no debemos dejar pasar, el que todas estas personas que vienen de diferentes partes de Europa, de diferentes partes del mundo, puedan conocerlas y, por supuesto, después ser de excelentes embajadoras de la marca Grutas de San José, de la que todos estamos muy orgullosos.